Acabé dos semanas consecutivas, dos campeonatos, hoy el campeonato Azteca de la Obroje. Son victorias que saben a gloria. Poder ganarle a un maestro como es Skyder, yo tengo que decirlo, hace 20 años yo creo. Yo estuve entrenando con él en la Ciudad de México, pasé varios meses con él. La llave que me ha dado mis triunfos es una llave que me enseñó Skyder. No la aproveché yo, de que sé que está lastimado de sus rodillas para ponerle esa llave. Para mí es un orgullo, para mí es algo muy bonito poderle ganar un campeonato a una persona como es Skyder, que es todo un maestro. Dos semanas seguidas y voy por el tercero, porque la próxima semana voy por el campeonato supremo de Black Mask Lucha Libre. Ahí lo dice el reconocimiento arriba del ring, vimos un macabre diferente. Hoy vimos que antes de iniciar la lucha le da la mano, hoy vimos llanto en el rostro de macabre. Hoy vimos un macabre distinto a lo demás. Hoy les dije que tenía que ver un macabre diferente porque tenía que luchar frente a una persona que sabe luchar, que es un maestro, que merece todos mis respetos. Macabre es un personaje, pero lo saqué del contexto en lo que la gente está acostumbrada a verlo. Y hoy hubo respeto a la lucha libre y hubo respeto a la persona que es Skyder como persona y como luchador. Durante la lucha, todos los aficionados al filo de la butaca, muy pocas veces se ve una lucha así. Y bueno, los aficionados respetaron ese tipo de luchas. Claro, es una lucha ras de lona, pocas veces la ves. Él hace muchas llaves, sabe hacer muchos movimientos. A mí me tenía desconcertado porque yo pocas veces, voy a ser sincero, lucho ras de lona porque ya no hay lucha ras de lona. Y estando con él, tiene que uno brindarse al máximo. Me desconcertó, pero yo sabía que en un momento donde le pudiera agarrar una rodilla, yo lo iba a rendir. ¿Por qué te ha reflejado en Skyder en algún futuro? ¿Te gustaría ser un maestro como él? Por supuesto, a mí me encantaría poder tener a gente a cual poder yo preparar, a poderles enseñar lo que uno aprende arriba del ring. Yo creo que Macabre ha aprendido a ser un personaje, a poder luchar en distintas maneras. Y a mí me encantaría, porque hay mucho talento aquí en Guadalajara, de poder llevar esto más adelante y en algún futuro. Yo sé que Macabre ya tiene mucho tiempo en esto. No me visualizo durante muchos años todavía arriba del ring, pero sí después de dar el paso al retiro, poder estar con jóvenes ayudándolos a crecer. Muchísimas gracias Macabre y felicidades. No, gracias a ustedes por estar apoyando a Lucha Libre Independiente. Gracias al público y gracias a los promotores que todavía pagan por Macabre.